Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar este nuevo episodio en el que vamos a hablar sobre el tema de las becas que les voy a servir muchísimo a ustedes. Y tenemos ahora una invitada especial que es Ana Lucía Mamani, ella es becaria de la Fundación Patina. Muchas gracias por aceptar la invitación, Ana Lucía. Y bueno, vamos a empezar a iniciar una pregunta. Cuéntanos acerca de esta experiencia cuando se fuiste de becaria. Como tú bien lo dices, es muy importante que los jóvenes que quieran aplicar a programas de becas puedan conocer de otras experiencias que nosotros hemos tenido la fortuna de poder contar. Entonces es importante que ellos puedan nutrirse de todas estas experiencias y que les pueda servir de algo lo que nosotros hemos pasado. Y pues bueno, mi experiencia de becaria ha iniciado desde pregrado, desde la licenciatura. Yo soy politóloga, he estudiado en la Universidad Católica. Y ahí tuve una beca de excelencia académica de la Fundación Hans Seidel, que es una fundación alemana que apoya con cierto monto económico para que los jóvenes podamos seguir formándonos. Entonces he tenido esta beca por unos tres años más o menos, que me ha permitido concluir los estudios de pregrado para que después yo ya pueda tener la licenciatura en ciencias políticas. Posteriormente he trabajado un par de años y de ahí he aplicado para poder tener la beca de Fundación Patiño en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Entonces he aprendido muchísimo, por supuesto, con estos programas de becas, porque no solamente se forman en lo académico, ¿no? Por lo menos con ambas becas he tenido la fortuna de aprender muchos aspectos en lo personal. Primero con la Fundación Hans Seidel, que te preparan también para que uno pueda tener capacidades y habilidades que no aprendes en la universidad. Porque es una beca, es un programa completo que te ayuda a fortalecer estas habilidades a través de seminarios, talleres y otros programas a los cuales se habilita este programa de becas. Y con la Fundación Patiño, el hecho de vivir en otra ciudad, de vivir lejos de tu casa, hace también que uno pueda aprender muchísimo, valorar al país, valorar a la familia. Porque hay tantas cosas que a veces uno olvida y solo se enfoca en lo académico o en, no sé, el crecimiento profesional. Pero también es importante esta otra parte de lo personal, porque creces un montón. Y yo creo que ese es un complemento que cualquier persona debería tener, ¿no? Entonces he aprendido muchísimo con estas dos experiencias y me siento muy afortunada de haber podido estudiar gracias a estos programas de becas. Claro, al final requieren de mucho esfuerzo para poder obtener estas oportunidades. Muchas gracias, Vivian, mucha razón. Las oportunidades es lo que uno depende de las oportunidades que tenemos en las becas. ¿Qué consejos darías al momento de realizar una beca? Para poder realizar una postulación a algún programa de becas depende mucho de varias cosas, ¿no? Primero depende de qué es lo que quiere hacer uno mismo, en qué áreas se quiere enfocar y a qué universidad quisiera ir. Porque hay una infinidad muy grande. Nosotros como bolivianos tenemos la posibilidad de aplicar a muchos programas que muchas veces no conocemos. Entonces es importante primero identificar en qué áreas uno se quiere especializar, en qué universidad se quiere estudiar, en qué país se quiere estudiar. Entonces primero es importante hacer ese mapeo de los programas a los cuales uno quiere aplicar. Como te digo, en qué país, en qué universidad, en qué área, eso es importante definir. Y después también es importante que uno pueda conseguir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, no sé, habilidades que usualmente uno en la universidad no tiene el tiempo tal vez de desarrollar. Por supuesto es importante las notas, las calificaciones, pero también es importante habilidades como liderazgo, como voluntariado y ese tipo de cosas que al momento de aplicar sí cuentan un montón, ¿no? Entonces eso también es importante. Pero yo creo que, no sé, lo más importante de todo es la perseverancia porque son procesos muy largos. No es tan fácil que te salga una beca de la noche a la mañana y muchas veces te pueden rechazar. Los requisitos en realidad pueden ser muchos y depende del programa de becas. Muchos de los programas son motivados por fundaciones, por instituciones privadas, por el mismo gobierno, por las universidades. Entonces mucho va a depender de quién sean las becas, ¿no? Y te piden requisitos a veces muy estrictos o muy específicos. Pero en los requisitos generales que uno tiene que siempre considerar son primero las calificaciones. Es importante sobresalir en lo académico porque es una manera de demostrar que uno es bueno en los estudios, que uno es sacrificado, que uno es esfuerzo. Claro que ahora esto ya es un poco relativo porque, como, no sé, muchos decíamos, la nota al final no refleja cuánto uno sabe. Pero es una manera convencional que se tome en cuenta para que se puedan considerar para una beca, ¿no? Entonces las calificaciones. Después hay usualmente un requisito que piden que es la carta de motivación, en donde uno tiene que poner qué es lo que le motiva para poder estudiar esa maestría o ese curso o en esa universidad. Entonces uno tiene que tener claro por qué quiere estudiar ahí, qué es lo que quiere hacer con eso al futuro, en el futuro, mejor dicho. Entonces es importante también tener claro eso, de qué es lo que quiere uno en el futuro para poder plasmarlo también en ese requisito que usualmente te piden. Es una carta de motivación o un ensayo o algo así donde tú puedas plasmar lo que tú quieres hacer en el futuro. Pero otro de los requisitos más importantes todavía, que a mí me ha servido un montón en ambos programas de becas, es que uno pueda demostrar que más allá de un compromiso académico que pueda tener, también tenga un compromiso con la sociedad. Y eso se ve reflejado en voluntariados o, no sé, en algunas acciones que uno pueda tener con la sociedad. Más allá de estudiar en la universidad y tener buenas notas, también hay que sobresalir en este aspecto, ¿no? Hacer voluntariados, aportar de alguna manera a la sociedad, a la comunidad, eso cuenta muchísimo. Por lo menos a mí me ha funcionado en ambos programas. Entonces es un plus, porque hay muchos jóvenes buenos que estudian, que tienen muy buenas notas, pero cuando ven que tú también tienes voluntariados, que también te interesas por otros temas, entonces ellos aprecian eso mucho, ¿no? Y ven que tú tienes un compromiso con la sociedad y que puedes ser un muy buen candidato. Pero igual a veces también cuentan cursos extras, porque, por ejemplo, para esta beca de Fundación Patiño, yo creo que ha contado un montón también que yo haya empezado a hacer otro curso de posgrado, que era una maestría en Bolivia. Entonces ellos también ven que uno se esfuerza por sus propios medios y que quiere seguir formándose, que quiere seguir capacitándose. Entonces, no sé, siempre es bueno tomar cursos. Por ejemplo, a veces uno termina la universidad y piensa que eso es todo, pero es necesario, no sé, hacer algún diplomado o un curso de especialización, o no sé. Yo creo que siempre es bueno seguir capacitándose y eso también demuestra que uno quiere todavía aprender. Entonces son esas cosas que creo que te dan ese plus que hace que tú puedas ser un buen candidato. Sí. Y como mencionaste, ¿hay algún tip o consejo que nos puedas dar en respecto al público de la universidad y cómo se puede mejorar el momento de la investigación para integrar en la investigación? Ah, ya. No sé, es que también creo que depende mucho a qué programa uno está aplicando. Porque en algunos casos hay la posibilidad de presentar tu hoja de vida donde de una manera más amplia puedes explicar, por ejemplo, qué es lo que has hecho en tu voluntariado. Entonces, obviamente es importante que uno pueda considerar cuáles son sus potencialidades. Sí, está bien dicho potencialidades, sus potenciales, entonces resaltar eso, ¿no? Uno sabe también y es importante reconocer eso y resaltar eso en tu currículum o, no sé, en tu hoja de vida. Entonces, temas para mejorar el perfil, como digo, siempre tratar de mostrar ese plus, ese valor agregado que tú tienes a diferencia de otros jóvenes. Por ejemplo, no sé, yo hago más voluntariados o yo hago muchos más voluntariados que usualmente un joven haría, digamos. O, no sé, a mí me gusta hacer más cursos y mis compañeros de la universidad veo que no tanto, entonces tal vez eso yo considero que es un plus. Entonces, lo pongo, lo resalto. Uno tiene que ver de tratar de vender eso, ¿no? De mostrar eso, de que es un buen candidato y que tiene algo adicional y creo que eso es importante también. Y, bueno, otra pregunta. ¿Algún tip que tú nos puedas dar que te ha servido para tu entrevista en tus becas, en tus secretos, o haz bajo la manga? Lo más importante de las entrevistas es que uno esté muy seguro de sí mismo. Es como que el cherry de la torta a la entrevista, ¿no? Porque ahí uno puede como que demostrar todo lo que ha dicho en papeles. O sea, porque usualmente tienes que presentar tu certificado de notas, tu currículum, tu carta de motivación. A veces te piden ensayos, otras cosas, ¿no? Otros requisitos que entregas en papel. Y ya en la entrevista es como que de demostrar, o sea, se trata, mejor dicho, de demostrar que tú eres lo que has dicho en las hojas, ¿no? Entonces, este es el cherry de la torta y uno tiene que estar muy seguro de lo que va a decir. Y de preparar posibles preguntas, o sea, que te puedan hacer y uno estar preparado para lo que te van a preguntar. Pero, como te digo, lo más importante es estar seguros, tranquilos. Usualmente saben ellos de las becas que uno, no sé, en estas situaciones se ponen tensos, ¿no? Pero lo más importante es tratar de estar tranquilos y muy seguros. Porque si uno sabe lo que quiere, sabe a dónde está apuntando, entonces no va a haber ningún problema. Pero eso en cuanto a tips para las entrevistas. Gracias. Y como última pregunta, ¿qué beneficios sacas de la beca, como tal, de las becas de feliz? Uy, muchos, muchísimos beneficios. Yo creo que no hubiera podido llegar hasta aquí sin el apoyo de ellos, ¿no? Por supuesto, también es un esfuerzo personal muy grande de cada uno. Pero el apoyo económico, moral, que te dan estas instituciones es muy grande. Porque uno no solamente aprende y saca beneficios de lo académico. En ambos casos ha sido extraordinario. Como les digo, hoy he podido estudiar en la Universidad Católica. He aprendido muchísimo. Pero ahora también en la Universidad de Salamanca. Y también me he llevado grandes aprendizajes en cuanto al académico. Pero en lo personal también. Tienes un crecimiento muy grande porque al final adquieres ciertas habilidades. Como, no sé, la responsabilidad de sacar buenas notas. De destacarte después el compromiso que tienes con tu país. Contigo misma. Y, no sé, tantas otras virtudes, tal vez, que uno va desarrollando con el tiempo. El hecho igual de vivir fuera, de vivir lejos, también te hace crecer mucho en lo personal. Entonces, es una combinación de muchas cosas que trae el hecho de conseguir una beca. Y, por supuesto, también un orgullo, no solo para ti, sino para tu familia. Y para otros jóvenes que tal vez a veces creen que es un poco complicado o inalcanzable. Desde, no sé, diferentes posiciones en los sistemas. Pero es posible. Es posible y uno puede conseguir todo esto. Entonces, me ha dejado muchísimos aprendizajes. El hecho de tener estas dos becas en cuanto a lo personal y lo académico. Y yo estoy muy agradecida con ambas fundaciones porque han creído en mí. Y porque, no sé, han depositado este voto de confianza en mi persona. No solamente, no sé, tiene que ver con el hecho de que te apoyen económicamente. Sino también es crear una red de contactos infinitos. Que luego tú puedes aprovecharlas para después tener un trabajo. No sé, hacer investigaciones. Tantas cosas. Entonces, ese también es un plus súper grande. Y me ha servido también a mí muchísimo. Así que, son muchas ventajas el hecho de poder contar con una beca. Pero, como te decía, requiere de mucho esfuerzo, perseverancia. Es un proceso. Y no hay que rendirse fácil porque puede llevar muchísimo tiempo. Sí, gracias por compartir tu experiencia, los consejos, los consejos, los consejos. Y, pues, que uno tiene. Eso más importante, ¿no? Así que, ánimo con eso. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y felicidades por el proyecto. Gracias, gracias, gracias a los jóvenes. Y espero que vean bien en tu proceso. Gracias. Listo. Chao. Gracias. 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 Gracias.